bueno gente estamos en otro episodio número 4 de la colección de consolas chicos y pasamos por primera vez a las consolas que tenemos forma física no las portátiles como veníamos viendo los demás episodios chicos vamos a ver esta vez ver una de las primeras consolas que nos va a citar en esta muestra de mi colección chicos una edición especial de years of war de esta consola hermosa xbox 360 chicos que a muchos les va a encantar este modelo la verdad que hermosísima consola que he podido adquirir hace muy poco tiempo chicos edición limitada years of war una consola excelente estado miren el estado que está esto está muy linda muy bonita la verdad que muy linda edición de years of war chicos edición exclusiva una consola que salió obviamente que venía con el years of war de forma original esta consola está liberada como les digo siempre las consolas en la mayoría de las consolas que estamos viendo en esta colección son liberadas o sea se pueden jugar de forma gratuita a todos los juegos sin tener necesidad de comprarlos así que esta consola también la pude adquirir junto con el mando que lo había adquirido de forma primero el mando chicos el mando exclusivo también de la edición years of war con miren el distintivo que tiene aquí en la calavera y la verdad que en estado que está esto brillante como lo puedan ver no es un efecto de la cámara sino que simplemente el estado en el que se encuentra este mando chicos una edición también exclusiva del mando el mando clásico de xbox 360 que podía tener muchas ediciones exclusivas que la verdad uno puede disfrutar de lo que lo lindo que están hechas estas ediciones y la verdad que creo que tanto yo como ustedes van a disfrutar de ver esta colección esta consola espectacular voy a mostrar de nuevo la consola ya si no la vieron chicos esta edición exclusiva de years of war de edición de la xbox 360 ese que salió en los años 2009 2010 chicos una consola excelente estado una consola que la tengo equipada con un tera de capacidad y esta consola como les digo siempre y los valores pueden ver abajo pueden ver los valores que van a pasar en pantalla en estos momentos de sus países esta consola la pude adquirir chicos a tan solo 8 mil pesos argentino la verdad que es muy barato para lo que se puede decir en el día de hoy chicos 80 dólares más o menos un poquito menos lo van a ver en pantalla lo es la conversión de monedas en sus países y la verdad que tanto yo como ustedes espero que disfruten de esta consola una consola por la gente la tengo llena de juegos con un tera de capacidad venía con este mando la caja no es la original la caja que puede conseguir no es la original no la muestro porque no es la original por eso no muestro la caja la caja es la de edición negra de la xbox 360 y la verdad que una consola que te da mucha diversión y la verdad que vale la pena conseguirse si pueden una consola de ese estilo para poder coleccionar chicos espero que les haya gustado este cuarto episodio de las consolas de gabo muy pronto veremos el quinto episodio así que chicos espero que les haya gustado tanto como a mí esta edición exclusiva y especial de la consola de year software chicos acá pueden ver el mando y la consola propiamente dicho de forma junta mire cómo brilla esto y el estado en el que se encuentra la misma chicos espero que les haya gustado te invito a suscribirte a sumarte a que puedas disfrutar conmigo esta colección y este coleccionismo masivo que tengo de consolas que lo voy a ir mostrando capítulo a capítulo semana a semana dale like y suscribite contame aquí en la caja de comentarios si sos nuevo y es por primera vez que estás mirando esta clase de vídeo chicos te invito a suscribirte dale like y a tope de power como siempre gracias chicos nos vemos hasta luego chau